¡Hola a todas y todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo un vídeo muy muy especial para mí y es el book tag del New York Times y es especial porque es la primera vez que me nominan a un book tag y en este caso me nominó Diego de En Otra Vida Marinero que os dejaré abajo el link a su canal. Estoy súper ilusionada, desde aquí Diego te doy las gracias y te mando un besazo enorme y nada, es un book tag de nueve preguntas muy muy interesantes. Estoy segura de que muchas os van a sorprender así que nada, vamos a empezar ya. La primera premisa dice así ¿Qué libro está en tu mesilla de noche ahora mismo? Y para esta premisa ya estoy haciendo trampas y tengo que decir dos porque son dos los libros que tengo en mi mesilla actualmente. El primero lo empecé hace nada como podéis ver es Mujeres Extraordinarias una historia de mentiras de Lucía Echevarría. Si habéis visto el book tag de mi balance lector de mitad de año sabréis que este libro es la novedad entre comillas que quería leer y ya lo tengo en mis manos, ya os digo lo empecé, nada, anoche. Y la verdad que cuando me enteré de que existía este libro me enteraron unas ganas tremendas de leerle. Quiero saber más sobre estas mujeres que he marcado en mi historia y yo creo que este es un libro ideal para conocer más sus vidas y para conocer la parte real o la parte verdadera dentro de lo que cabe de la que fue su historia. Y el siguiente libro que os tengo que enseñar es El sacrificio como acto poético de Angélica Lidl. Este libro lo empecé hace bastantes meses creo que por febrero o así y bueno como veis todavía no lo he leído me queda menos de la mitad pero es que es un libro bastante pesado. Como ves hay muchos post-its lo que significa que en teoría me está gustando pero el libro mezcla el tema del teatro, de la actuación, de los actores con temas filosóficos. Aparecen muchísimos filósofos y bueno la verdad que a mí la filosofía es un tema que no me llama nada la atención, en cambio el teatro y los actores sí. Estos post-its son de las partes en las que leemos sobre actores, teatro, interpretación, etcétera. Las partes que hay de filosofía la verdad que no me interesan mucho y es por esas partes por lo que no he terminado todavía el libro. La verdad que bueno lo dejé y ahí se quedó pero bueno a ver si en agosto por fin ya le termino y me le quito de en medio porque bueno ya os digo las partes de que habla del teatro y los actores me interesan muchísimo pero las partes de la filosofía es que no me llaman nada. La premisa número 2 es ¿cuál fue el último buen libro que leíste? Y yo la verdad que nada más leer esta premisa lo tuve súper claro y es La inquilina de Wildfield Hall de Anne Bronte. Este fue el último buen 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 libro realmente bueno que leí, que me gustó 100% y que le di 5 estrellas. La verdad que bueno es una novela que me ha encantado, es una historia que me ha encantado con unos personajes maravillosos y bueno los temas que trata la verdad que me interesan bastante y bueno es lo primero que leo de la autora. Me queda por aquí lo tengo Agnes y Rey que bueno me lo estoy reservando pero bueno es una novela que bueno a pesar de su espesor que no se intimide porque la narración es súper ligera súper amena y bueno ya os digo es una novela que me gustó muchísimo la verdad y bueno yo la voy a recomendar hasta la saciedad porque me parece que Anne Bronte la autora tenía un talento increíble y bueno es una pena que esté tan olvidada y bueno a ver si con mi recomendación algunos y algunas os animáis a leerlo y me contáis abajo en los comentarios qué tal porque bueno yo creo que es una novela imprescindible. La tercera premisa es si pudieras conocer a un escritor quién sería y qué le preguntarías? Y para esta premisa tengo tres respuestas, la primera es Anne Bronte, me encantaría conocer a esta autora, os acabo de hablar de una de sus novelas y bueno ya veis que me encanta y yo le preguntaría a la escritora de dónde sacó el valor y el coraje para publicar La Inclina de Whitehall Hall, ya que es una novela que trata temas por decir de alguna forma inusuales para la época, temas que no estaban bien vistos y aún así la autora se armó de coraje y publicó esta novela y bueno me encantaría saber qué le impulsó a hacerlo y bueno también a escribirla. Y la segunda escritora que os traigo para esta premisa es Jane Austen. Sé que solamente me he leído una de sus novelas pero tengo muchísimas ganas de leer el resto que las tengo por aquí. Yo a esta autora le preguntaría una pregunta que bueno puede parecer muy obvia pero bueno sería de dónde sacaba esa inspiración para para escribir esas tramas y a esos personajes tan completos, tan redondos y que te atrapan tanto en la novela que cuando te quieres dar cuenta ya lo has terminado. Y la tercera y última escritora que nombro en esta premisa está viva y es Lucía Echevarría. Yo a Lucía Echevarría no le preguntaría nada sino que le daría las gracias. Le daría las gracias por escribir el libro de Mujeres Extraordinares Una Historia de Mentira que ha sido el primero que os he enseñado. Aunque solamente he leído las 20 primeras páginas yo creo que es un libro que tiene muy muy buena pinta y de antemano me gustaría agradecerle el haber escrito este libro sobre estas mujeres que marcaron la historia pero por desgracia nunca se las reconoció. La cuarta premisa es ¿Qué libro puede sorprender encontrar en tus estanterías? Y para esta premisa no tuve ninguna duda se trata de Lady Pirata de Mireille Calmel. Lo siento muchísimo por la pronunciación del nombre Mireille Calmel ¿Puede ser? Mireille Calmel, sé que es francesa, no hablo francés, I am sorry. Este es el libro que he elegido para esta premisa y bueno es el último que he terminado y bueno la verdad que me ha fascinado muchísimo sobre todo me ha sorprendido pero vamos o sea no me lo esperaba para nada. La historia de este libro la pensaba contar en el wrap up de junio y julio pero bueno creo que este también es un buen momento para contarlo y es que este libro en sí lo que es el libro es muy especial para mí porque me lo compró mi abuelo cuando yo tenía entre 10 y 12 años y bueno yo me enamoré de su portada me enamoré de este color rosa tan fuerte a mí ahora mismo me gusta el rosa pero cuando era pequeña me encantaba me gustaba muchísimo y yo nada más ver este libro en la librería me enamoré no me importó su grosor ni de qué iba ni si me va a gustar ni no y lo cogí por el color de su cubierta guardo un muy buen recuerdo de este libro porque ya os tengo que decir que no es un libro para nada recomendado para niños de 10 o 12 años yo diría que por lo menos 16 y bueno yo la verdad que era tan pequeña que la mitad de las cosas que que pasaba en este libro y la mitad de las escenas pues no las entendía pero bueno llegué hasta bueno yo diría que más o menos por aquí me faltaría esto como veis tiene letra muy grande yo diría que me quedaría esto para terminarle pero el caso es que la historia me estaba gustando tantísimo pero tantísimo que me daba muchísima pena terminar el libro y esto es algo que solamente me pasó con este libro aunque bueno tenía 10 12 años pero sí ya os digo me gustó tanto la historia me gustó tanto lo que había leído aunque la mitad no lo había entendido porque no lo había entendido pero bueno me gustó tanto que me dio muchísima pena terminar el libro y no lo terminé y pasó un tiempo yo creo que un año o dos y dije venga cristina ahora sí lo vas a terminar y cuando me puse a leerlo donde me había quedado aquí más o menos no me enteré de nada o sea prácticamente no sabía quiénes eran esos personajes ni qué estaba pasando ni dónde estaban no sabía nada así que dije bueno no pasa nada lo vuelvo a empezar y lo volví a empezar pero por tema de exámenes en el instituto y demás lo tuve que dejar hasta este verano que dije cristina tú este verano le empiezas y le terminas y así ha sido en unos ocho días creo le he empezado y le he terminado y me ha parecido maravilloso me ha gustado muchísimo la historia pero me la reservo para el wrap up de junio y julio la premisa número 5 dice cómo organizas tu biblioteca personal y bueno más o menos ya estáis viendo aquí los libros por aquí tenemos las novelas de agatha christie y aquí dos libros que hablan de ella aquí hay un popurrí entre ensayo poesía en prosa poética y libros de artes escénicas aquí tenemos bueno está un poco variado tenemos a edith barton madame bovary thomas hardy los libros de las hermanas bronte una biografía de jane austen las novelas de jane austen los libros que tengo de virginia wolf por aquí aquí está el teatro completo de oscar wilde aquí tenemos todo obras de teatro por aquí detrás de mí también más obras de teatro y éstas también son de teatro y por aquí tenemos novelas y biografías y todo el resto son más novelas la premisa número 6 dice qué libro has querido leer siempre pero aún no lo has hecho y para esta premisa el libro que os traigo es de enrique jardiel poncela y trae dos de sus obras de teatro por un lado tenemos el hoy se está debajo de un almendro y por otro las cinco advertencias de satanás son dos obras de teatro que desde hace bastante tengo muchísimas ganas de leer pero nunca les encuentro ese hueco a ver si dentro de poco puedo leer estas obras de teatro porque la verdad que no he leído nada del autor y tengo muchísimas muchísimas ganas la premisa número 7 y ya vamos terminando es qué libro creías que te iba a gustar pero no te gustó y en este caso no tengo aquí el libro físicamente os lo dejaré por aquí es la felicidad es un té contigo de mamen sánchez tengo que decir que yo cuando me compré este libro casi no leía nada no sabía qué libros me podrían gustar más y qué libros menos ahora ya más o menos lo sé suelo acertar pero bueno por aquel entonces iba un poco a ciegas a las librerías y yo ingenua de mí me lo compré y fue un chasco completamente no me gustó nada pero nada 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 tanto que me deshice de él en cuanto pude porque me pareció horroroso ni la trama ni los personajes nada me gustó la trama me parecía como que intentaba ser misteriosa y como enganchar al lector pero la verdad que a mí para nada terminé el libro pues por terminarle la verdad pero bueno ni la trama ni el final ni los personajes nada me gustó la verdad que se llevó una estrella muy muy merecida la premisa número 8 dice qué tipo de historias o géneros sueles evitar y para esta premisa la verdad que no me hizo falta pensar nada lo tengo muy muy claro por si no lo sabéis os lo digo lo que más me gusta a mí son los clásicos y la verdad que no suelo leer ninguna novedad literaria aunque bueno siempre se puede hacer una excepción no pero en su mayoría lo que leo son clásicos porque me parece que bueno tanto la trama como la historia como la calidad narrativa es mejor a lo que se puede encontrar en las librerías en novedad aunque bueno ya os digo siempre hay excepciones y para gustos los colores y los libros por supuesto pero bueno lo que sí os aseguro es que huyo bastante del young adult de ese género bueno subgénero que es para adolescentes o que está ambientado en la vida de los adolescentes o así la verdad que a mí no me convence prefiero leer otro otro tipo de libros y tengo que decir que no me llama nada ni la ciencia ficción ni la fantasía son dos géneros que ya os digo no me llaman nada y bueno si puedo leer otros libros pues pues les prefiero aunque bueno si si queréis me podéis dejar abajo cuáles son vuestros libros favoritos de fantasía y ciencia ficción que creáis que me pueden interesar y les echaré un ojo y la última premisa la número 9 es cuál es el próximo libro que planeas leer y para esta premisa no tengo un libro sino que tengo tres son tres libros que tengo muchísimas ganas de leer y que yo creo que poco a poco en lo que queda de año iré leyendo yo creo que me van a gustar muchísimo y os estoy hablando de madame bovary de gustave flaubert se anuncia un asesinato de agatha christie y la desaparición de stefanie myler de joel dicker vale un inciso hace un momento os he dicho que los libros que más me gustan son los clásicos y bueno este de clásico tiene poco ha salido hace creo que un par de años en el book haul va a haber muchas novedades bueno no es una novedad pero va a haber libros que no son clásicos como tal pero bueno la verdad que les tenía muchísimas ganas como os he dicho lo que más me gusta es leer clásicos pero bueno de vez en cuando hay ciertos libros pues más contemporáneos más novedades entre comillas que al final me terminan llamando mucho la atención y que bueno tengo que decir que este me intimida un poco aunque no lo creáis es edición de bolsillo o sea imaginad cómo es la edición normal madre mía pero bueno sí estos son los tres libros que me gustaría leer próximamente y bueno yo creo que para cuando termine el año ya les habré leído no lo sé y ahora vamos con la última parte del vídeo que es las nominaciones por supuesto tendréis el link a sus canales abajo en la cajita de descripción y el primer booktuber al que voy a nominar es jesús de repellent boybooks la segunda booktuber es susana de érase una devora libros y el tercero es jan del canal trota libros espero que los tres os animéis a hacer este tag tan divertido a mí la verdad que me ha gustado mucho hacerle me gusta mucho como ya os dije en otro vídeo responder a preguntas no sé por qué y ya os digo abajo tenéis el link a sus canales por si les queréis echar un ojo a mí la verdad que me encantan me veo todos sus vídeos y por mi parte nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido ya veis que bueno aunque me centro mucho en los clásicos también hay otro tipo de libros que me interesan seguramente el de lady pirata os ha sorprendido y como siempre si habéis leído alguno de estos libros que os he enseñado y os ha gustado o todo lo contrario no os ha gustado por favor dejadlo abajo en la cajita de información porque me va a encantar saberlo yo me despido aquí os mando un abrazo enorme y nos vemos muy prontito en otro vídeo adiós si no me ahogo claro os traeré el vídeo si no me ahogo yo creo que todo el mundo debería de leer esta novela o o o o o o o Gracias por ver el video.